¿Qué tal chicos? Hoy en 1989 se estrenaba la película Karate Kid 3. Bueno, esta película fue muy criticada, muy comparada con la primera, ya que ambas películas se desarrollan en California y sus argumentos se hicieron de forma simultánea. Ahora, vemos que hay cosas que dan una impresión que fue una película totalmente distinta, pero terminó repitiendo casi lo mismo de la primera. Daniel acosado por los Cobre en California, como en la primera, vemos como Chris y ahora con su compañero de empresario Terry Silver, hacen daño a Daniel con MyBars. Y a diferencia de lo que es Johnny, vemos casi lo mismo, se repite casi la misma historia. Pero lo único que no nos quitan es que aquí Daniel aprende a sobrevivir como un hombre, ya aquí se vive como una persona que tiene que enfrentar a sus temores y miedos. Bueno, el caso es que esta cinta no iba a tratar ese tema. Iba a enfocarse primero principalmente en los ancestros del señor Miyagi. Pero por problemas de guión se optó por repetir esa fórmula de la primera y obviamente generó muchas expectativas negativas. Y bueno, y aparte la historia terminó casi siendo la misma y mucha gente no lo notó. No notaron ese parecido con la primera. Bueno, esta cinta es la última con el reparto casi completo. Pan Morita, Martin Coff, Ron Masho y otros personajes que algunos de ellos repitieron sus papeles como en la primera película. Y bueno, y otros se integraron al proyecto porque eran sus primeros trabajos. Por ejemplo, el actor que hace de Terry Silver era su primer trabajo y no tenía ni 40 ni 50, tenía 28 años. Y bueno, y este, y Sean Cannon, que hace el papel de Mike Bars, también ingresaba al cine a través de esta película y le generó un buen trabajo. Y aparte que con su trabajo de sacar borrachos, sacar borreros, también tenía un aspecto de karate. Tenía una base de karate como Thomas D. Griffith, porque ellos sí conocían karate. En cambio, Pan Morita, Ren Macchio y Martin Coff no conocían casi nada. Y tenían que practicar las técnicas con Pat Johnson. Y bueno, a partir de aquí vemos que esta película al finalizar nos da un futuro a lo que es la serie de Cobra Kai. O sea, es la entrada a la serie Cobra Kai. La serie que están transmitiendo, que han transmitido ya en dos temporadas. Y se va a proyectar una tercera temporada ya en el, ya bueno, porque en la primera generó a Johnny Lerones. La segunda con Daniela Russo, el enfoque de Daniel y de Johnny combinados. Y la tercera de John Chris. Bueno chicos, nos vemos.